¿Qué maravilla es el agua? Es toda una maravilla, es todo un misterio de la vida, es el amor de Dios que te grita y te dice, mira, es un regalo para ti, es algo estupendo para ti, aprovecha, sobre todo goza y disfruta de estas maravillas. Desde el Parque del Agua acá en Manizales queremos precisamente dar esta profusión, esta belleza del Señor para que cantemos su gloria. Del Evangelio de San Lucas capítulo 11 de los versículos 47 a 54. Algunos los perseguirán y matarán y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se les pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber. Ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa palabra, fresca, hermosa y cantarina como el agua. Hay de ustedes que ni entran ni dejan entrar. O si entran, tampoco dejan entrar. Es esa palabra maravillosa que nos da hoy el Señor a nosotros. Es como el agua. Si el agua se estanca, tú lo sabes. Va produciendo ya entonces bacterias y va realmente a veces haciendo daños y hasta llegar casi que a podrirse. El agua debe estar corriente para poder irrigar todo el caudal de su vitalidad. Así debe ser la palabra de Dios y debe ser tu vida. Corriendo por el mundo, yendo por el mundo, regalando el sorbo de tu amor, de tu generosidad, de tu bondad. Regalando cada día el bien que indiscutiblemente el Señor quiere para ti y para todos los demás. Que el Señor entonces te recuerde hoy, sé como el agua, cantarina por el mundo, yendo siempre con un mensaje de amor. No cerrando a nadie la entrada a la verdad y al amor, llevando siempre el canto del amor, de la verdad y de la alegría. Gracias a quienes cuidan todo esto, como quienes cuidan todos aquellos jardines donde vamos, donde estamos. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.